Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes en Nuevo Jeral, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, lo veo en un año o dos. No yo, eso fue lo que dijo John Jones en su cuenta de Twitter cuando resumió las negociaciones fallidas para su pelea contra Francis Ganu. Dando a entender que se va, que va a estar alejado un tiempo, que va a estar con la familia un año o dos. Sí, ya, lo veo pronto. Pero podemos entender esto como un distanciamiento, como un alejamiento de la UFC. Podemos entender esto como un periodo de gracia, un año sabático, digamos. ¿O se trata de algo real de John Jones? ¿Se trata de una amenaza para Dana White, para los jerarcas de la UFC? Óyeme, póngame atención. ¿O es que francamente va a estar fuera uno o dos años John Jones de la acción? Yo creo que es algo muy común. Lo estamos viendo en Henry Cejudo. Cada vez más parece que lo de Cejudo es una táctica para sacar más dinero de la UFC. Y ya ustedes vieron que Cejudo en su última pelea, pelea de título mundial porque estaba defendiendo su faja, ganó 300 mil dólares. Evidentemente Henry Cejudo considera que no lo están tratando bien. Considera que él merece ganar más plata siendo el campeón. El hombre que le ganó a Demetri Johnson, el hombre que ha sido campeón en dos divisiones. Él piensa que la UFC y que Dana White no le están dando el cariño que él merece. Este puede ser el caso de John Jones. Y yo les puse las ganancias de John Jones aquí hace un par de días. John Jones que suele ganar como base, como base, medio millón de dólares, 500 mil dólares con bonos de porcentaje de pay-per-view, bonos por la mejor pelea de la noche, bonos por el knockout de la noche, etcétera. 50 mil, 100 mil, no más que eso. John Jones me imagino que estaba pidiendo mucha plata. Cuando dio mucha plata, no creo que haya pedido más de 2 o 3 millones para pelear contra Francis Hanun. Pero la UFC no puso rodilla en tierra. La UFC es muy dura. Y dijo, no, no me interesa ahora. Y evidentemente John Jones quedó tan dolido que puso al final. Esto es increíble. Las negociaciones han sido increíbles. Pero este increíble no es increíble de bueno, increíble de, oye, qué mal me están tratando acá. Qué poca atención me están brindando. Ese es el increíble de John Jones. Y ahora él amenaza con esto. Amenaza con estar uno o dos años fuera. Yo francamente no creo que lo vaya a hacer. Creo que sin duda es un llamado de atención y es un llamado de alerta. Y creo que cuando más campeones de la UFC muestren su molestia, muestren su malestar por el tema de las bolsas y por el tema de cómo son percibidos, pues yo creo que entonces la UFC va a tener que darle más plata. Pero yo creo que John Jones está diciendo, ¿saben qué? Yo soy el caballo acá. Yo soy el número uno. Yo soy el más completo. Y tú no me estás dando nada. Me estás dando una miseria en comparación con otros deportes de combate. Me estás dando una plata que sí, no está nada mal. Pero no es lo que yo merezco, como la cara. Porque yo creo que ahora mismo, ahora mismo, la cara de la UFC estaría entre Conor McGregor, Khabib y John Jones. Cada vez que pelea John Jones todo el mundo quiere verlo. Todo el mundo quiere verlo. Las últimas ocho peleas de John Jones han sido pay-per-view. ¿Cuántos videos tiene que haber hecho la UFC con esos pay-per-view de John Jones? Cuando muchos superan los 700 mil, 800 mil, el millón de pavos por ver. Entonces yo creo que más que todo esto es un llamado a atención. Eso es, mírenme ahora, denme el cariño ahora o me voy. Ahora, ¿tendrá los pantalones John Jones de irse? ¿Tendrá Genesis U los pantalones de irse? Ahora que quiere formar una familia, ¿han ganado suficiente dinero como para vivir holgadamente el resto de sus vidas y no pelear más? Es algo que realmente es para pensar. Yo recuerdo cuando Mikey García tuvo su problema con Top Run. Y Mikey García dijo, yo no peleo más y no peleo más. Y estuvo dos años sin pelear. No todo el mundo aguanta eso. No todo el mundo está dispuesto a estar dos años sin recibir paga por lo que sabe hacer. Que es fajarse, que es pelear, que es tirar golpes. Así que vamos a ver si esto es una amenaza real o es simplemente un cañonazo de salva para la UFC. Pero me daría mucha tristeza que en uno o dos años no veamos a John Jones peleando en el octágono. Así que, dena guay. Ponga atención. Ponga atención a John Bone Jones. Soy Jorge Ebro para Cerebro de los Deportes. Sigue conmigo porque siempre traigo lo último aquí en tu casita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande. ¡Gracias! ¡Gracias!